Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa Descubre la selección en Amazon.ocio.news Ponte al día, póntelo Con cine, odio y televisión Ponte al día, te enterarás De lo último de la actualidad Ponte al día Buenas noches, hoy es miércoles 16 de diciembre de 2020 Son las 9 y un minuto Las 8 y un minuto en las Islas Canarias Y empezamos el Ponte al día 352 Un Ponte al día donde hablaremos, entre otras muchas cosas De Wild Frank, de Las Santas Pascuas De Cambrils Mar de Jazz La actualidad del tráfico y la del coronavirus también También hablaremos de Almos Paradise Y del Festival de San Sebastián De cine de San Sebastián Y todo esto y mucho más Acompañado de la selección musical de Elena Nicolau Desde Londres Yo soy Lorenzo Sastre Y esto es el Ponte al día 352 Un programa de radio 4.0 ¿Por qué 4.0? Pues porque nos podéis oír Como en directo Como todos los programas de radio En Laos Silenciosa Radio y en Ocineus Radio Pero también nos podéis ver En directo también En Youtube, YouNow, Twitch, Periscope, Facebook y DLive Que no podéis vernos en directo O oírnos en directo por lo que sea Pues tenéis la redifusión del programa En formato vídeo en Youtube O también nos podéis escuchar En las principales plataformas de podcast También podéis visitar nuestra página web Pontealdía.es Y colaborar con este programa Siendo los miembros de Ocineus Radio en Youtube y Twitch O dando likes y superchats En las respectivas plataformas Empezamos con este Ponte al día 352 Miércoles 16 de diciembre Y para empezar nos vamos De festival Sí, nos vamos a hablar de festival Y es que a menos de 10 días Del comienzo de este festival Santas Pascuas 2020 La respuesta del público Está confirmando Un año más La relevancia y aceptación del festival En un año que celebra Que celebra la unión Que se logra A través de la cultura Ya se ha completado Ya se ha completado El 75% de los aforos totales De esta edición Conciertos como el de Silvia Pérez Cruz Han colgado ya El cartel De completo Mientras Que aún están disponibles Las últimas entradas De Los conciertos del mismo ciclo De María José María José Yergo Y también de María Arnal Y Mercel Bagués Que se celebrarán En el auditorio Valguarte A un 50% De su capacidad Para cumplir Con las normas De seguridad actuales Los siete conciertos Del ciclo Escena Santas Pascuas Para los cuales Las entradas Se habían agotado Tendrán nuevas localidades A la venta Tras la ampliación De aforos Aprobada Recientemente Por el gobierno De Navarra El festival Pondrá a la venta Estas nuevas entradas A partir De mañana jueves A las 12 del mediodía En un ciclo En el ciclo De Escena De Santas Pascuas Se incluyen Actuaciones De Pablo Un Destruction Dj Go Y Chelis Que será el 26 de diciembre De Brecha Uleicia Y Cantina Pizarro Y Juárez Que será el 27 de diciembre El 27 de diciembre Con X Banjo El 1 de enero Perdón Andrea Santiago Y los estanques El día 2 de enero Y la niña Coyote Eta Chico Tornado El 7 de enero Las últimas entradas Para el ciclo Escenario joven Tendrán lugar Que tendrá lugar En Navarra Arena Estará En formato club Los días 25 de diciembre Con el Columpio asesino Más Velaco Y el 26 Con Zendak Más Que te calles Están todavía disponibles Así como para el ciclo Rocumentales En la sala cámara De Talguarte Navarra Dentro de este último ciclo Y por cafras ajenas De la organización Santas Pascuas Lamenta Anunciar la cancelación De la presentación Del documental Luna Negra Eso es debido A una lesión De la bailadora Alba Heredia En los próximos días Comenzará a realizarse La devolución De los importes De las entradas A todos aquellos Que lo hubieran adquirido Para este documental También dentro Del ciclo Rocumentales La organización Santas Pascuas Quiere aclarar Que el showcase De Marina Lameiro Tandra Será realizado Íntegramente En euskera Y consistirá En una presentación Del trabajo De elaboración Del documental Sobre la última Gira de Berri Tarrac No la proyección Íntegra Del mismo Las invitaciones Para esta presentación Son gratuitas Y están disponibles Únicamente En las taquillas Del auditorio Valguarte El 18 de diciembre Se inaugurará La exposición Fotográfica Quinto aniversario Del festival Santas Pascuas En el hall Del teatro Valguarte De Navarra Una sección Una selección De las mejores Fotografías Tomadas Durante El Festival La historia Del festival En una colección Que se abre Por primera vez A Tudela Las entradas Para los conciertos Y eventos programados En la localidad Navarra Avanzan a buen ritmo Y es que Tudela Acogerá los directos De El Columpio Asesino Y Juárez En el teatro Gazambíe Vide De el 26 de diciembre María José Yergo En el teatro Gazambíde El 7 de enero La charla Entre Cristina Rosendille Y Cristina Martínez Titulada Debut Cuadernos Y Canciones Tendrá lugar En el cine Moncayo De Tudela El 29 de diciembre Y del 12 Al Y del 12 Al 31 De enero La exposición Fotográfica Quinto aniversario Del festival Santas Pascuas Estará en la casa Almirante De Navarra Por último Santas Pascuas Se complazó en anunciar Un acuerdo De retransmisión En diferido Del festival Con Radio 3 De Radio Televisión Española Que emitirá Varios programas especiales De resumen Del festival Las entradas Para los distintos Conciertos Y actividades Del festival Santas Pascuas De Navarra Están a la venta A través de la web oficial Del festival Santaspascuas Punto com Del festival O que es más Y en ese El festival Pascuas Del festival O que you Te creí Que Los 원� fans Fians Chic R Gracias. 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 tg to una comunidad de fox Eddie Y en Central Georgia y otro lugar en Navarra. y nos vamos a ver si a la tele y vamos a hablar de cariño de comprensión de alegría de entusiasmo de solidaridad, de amor, de felicidad, de sorpresa, de jubilación, de júbilo, quiero decir, de amistad y de diversión, de esperanza, este año 2020 en el que dejamos de ver los rostros de la gente y empezamos a mirar a los ojos a los demás, nos ha recordado la importancia que tienen las miradas, por eso en estas fiestas tan atípicas, D-MAX lanza a los espectadores una mirada de complicidad, ofreciendo una programación especial protagonizada por los rostros y géneros favoritos del público del canal. El jueves 24 de diciembre, el jueves 24 de diciembre, al miércoles 6 de enero, la oferta del canal D-MAX inundará la parrilla con propuestas muy variadas que estarán encabezadas por el estreno de Will Frank, la nueva realidad animal. Además, los géneros de series preferidas por la audiencia de D-MAX tendrán también un papel protagonista en estas fechas tan especiales, las que D-MAX será más que nunca tu territorio. El canal ha lanzado su campaña de Navidad 2020 protagonizada por el reno Rudolf, el mítico reno de Papá Noel aparecerá durante las próximas semanas, caracterizado como los protagonistas de algunos de los contenidos más icónicos del canal, como Will Frank, Past and Loud, Control de Fronteras y los especiales sobre Egipto. En una serie de piezas y píldoras bajo el eslogan, esta Navidad tu territorio y el de Rudolf es D-MAX. Esta Navidad tu territorio y el de Rudolf es D-MAX. Vamos a hablar de un festival del que hemos hablado varias veces en este programa. Y es que finalmente, y tras varios cambios por el cierre de la cultura y las restricciones de movilidad, la decimosegunda muestra de Jack de Cambrils llega este fin de semana a su fin, con una propuesta doble. El sábado, en el teatro casal parroquial de la plaza de la iglesia de Cambrils, habrá la actuación de Rita Payés y Joan Font Cuartel. Y el domingo, en la cripta de la ermita de Cambrils, se vivirá el final de esta edición con Manuel Fortiá, Manel Fortiá Trío y Rafael Piner. Dos actuaciones de nivel con aforo limitado, pero aún con algunas entradas a la venta en la plataforma Entradium.com. Desde Cambrils de Jazz se lamenta que el confinamiento comarcal impidiera a muchos habituales del festival que se desplazaran desde el Priorat o el Tarragonés para poder ir hasta Cambrils, ya que sólo lo podían hacer las personas residentes en Cambrils, ya que la comarca del Baix Camp... ...y de la comarca del Baix Camp, queremos decir. Por este motivo, y con apoyo de la empresa de telecomunicaciones local ICC Telecom, el concierto de Rita Payés y Joan Font del sábado se ofrecerá en directo gracias a la retransmisión en streaming que se podrá seguir a través de las redes sociales de Cambrils de Jazz, tanto en YouTube como en Facebook, y también a través del grupo de Facebook de Cambrils en Positivo. Así que si queréis disfrutar de una noche de jazz increíble, es sábado a las 8 en el canal de YouTube y en la página de Facebook de Cambrils Smart de Jazz con Rita Payés y Joan Font Cuartel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze Cuando son las 9 y 21 minutos, las 8 y 21 horas y las canarias vamos a repasar el estado de las carreteras españolas Empezamos por Cataluña donde vemos que la circulación es fluida y nos acercamos a la ciudad de Barcelona que podemos ver que está bastante tranquila aquí podemos ver un accidente en la ronda del Mitz donde nos ha avisado Miki Cabré, 86 un saludo para él que afecta a esta ronda del Mitz y además de este incidentillo tenemos también tráfico denso en el carrero de Felipe Segón en Barcelona tráfico denso que se está tardando 14 minutos para recorrer 700 metros se espera que vaya mejorando esta situación también tenemos en este caso la C32 entre Vila de Cannes y San Bois de Llobregat tráfico denso debido a un cierre de carretera se está tardando 16 minutos para recorrer 2,2 kilómetros así que tendremos que tener mucho cuidado en este punto de aquí donde se están creando esas retenciones otro cierre que tenemos en este caso el Passeig de Fabra y Puch un cierre debido a una manifestación que está teniendo lugar en este punto y que también está creando pequeñas retenciones alrededor de esta vía el Passeig afecta al Passeig de Fabra y Puch y a la Vinguda Meridiana cerca del Club Natación Sant Andreu nos vamos ahora a la Comunidad Valenciana donde podemos observar que se espera tráfico moderado en toda la Comunidad Valenciana si nos acercamos a la Ciudad de Valencia podemos ver como está bastante tranquilo el tráfico sí que tenemos un poquito de tráfico en ese punto donde estos últimos días se está viendo ese tráfico más denso por obras entre la Pobla de Balbona y Yiria ahora mismo tiene tráfico ligero pero hay que estar muy pendientes de ese punto porque durante el día se va complicando muchas veces continuamos ahora con la región de Murcia donde podemos observar que la circulación en general es fluida si nos acercamos a la Ciudad de Murcia vemos que también tiene bastante fluidez en la circulación dentro de la Ciudad de Murcia continuamos ahora nos vamos hasta Andalucía donde podemos ver que el tráfico en general es moderado y no presenta incidencias en el caso de Extremadura también tenemos tráfico moderado y sin incidencias Castilla y León presenta circulación fluida y Aragón presenta circulación con tráfico moderado y sin incidencias en el caso de Navarra la circulación es fluida y no presenta incidencias mientras que en La Rioja la circulación también es fluida y tampoco presenta incidencias en la Comunidad de Madrid también tenemos noche con circulación fluida si nos acercamos a la Ciudad de Madrid podemos observar como tenemos sí que tenemos un poquito de movimiento de tráfico pero no tenemos incidencias importantes en la Ciudad de Madrid continuamos con Castilla y León donde podemos observar que la circulación es fluida y no presenta incidencias en el norte Galicia presenta tráfico moderado Asturias circulación fluida Cantabria circulación fluida y sin incidencias ninguna de las tres comunidades autónomas en el caso de Bilbao perdón, del País Vasco presenta tráfico moderado nos acercamos hasta Bilbao donde podemos ver donde podemos ver a ver si nos deja ahí donde podemos ver que está el tráfico moderado con alguna alerta sí que está pendiente de este accidente en la avenida Enricurri en Bilbao que de momento no está afectando al tráfico pero hay que estar un poco pendiente de este accidente que sí que podría llegar a afectar el tráfico continuamos ahora nos vamos a las Islas Islas Baleares con circulación fluida y sin incidencias mientras que las Islas Canarias también presenta circulación fluida y sin incidencias un poquito más de tráfico en Gran Canaria pero sin incidencias en las ciudades autónomas Ceuta tráfico moderado y Melilla también en este caso circulación fluida sin incidencia en ninguna de las dos ciudades autónomas y hasta aquí la información del tráfico con la colaboración de Waze La información de Waze i'll never forget i'll never forget i'll never forget this day i'm gonna throw my memories away now i feel i'm done and i'm cursed by every day till my time is gone i've never felt this way before and now i know this i'll never forget this day i i Gracias por ver el video. 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 Antes de Navidad hemos compartido la reflexión de que hay que tomar con agilidad y conseguir bajar la incidencia de forma rápida y eficiente. No hay que desperdiciar tiempo. Es lo que ha dicho Illa al término del Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles. Que ha acordado flexibilizar el plan de Navidad que acordaron hace unas semanas de manera que los aspectos que aparecen como obligaciones puedan no serlo siempre que sea para hacerlos más restrictivos. Se trata de las restricciones de movimiento que en principio general pero para las que existían excepciones para ver familiares o allegados entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Y que con el acuerdo de este miércoles podrán ser aún más puntuales y acotadas en el tiempo o incluso suprimidas. Lo mismo ocurre con el número de comensales en las fechas señaladas que podían ser hasta 10 personas y que a partir de este miércoles las comunidades pueden decidir limitar el número un número menor o sobre la ampliación del toque de queda hasta la una y media de la noche. La decisión de nochebuena y nochebuena y nochevieja que también se podrá acortar este tiempo. A la vista de la evolución de la pandemia en las comunidades autónomas se ha permitido incluso ser más restrictivos por parte de la que lo considere oportuno en base a su situación epidemiológica. La decisión de este miércoles es fruto de la preocupante evolución de los datos que han constatado este miércoles el gobierno de las comunidades autónomas. Y que lo es porque según un estudio sobre las causas del repunte elaborado por el doctor Fernando Simón, el aumento de casos se debe a la relajación de medidas de algunas comunidades que habían empezado a experimentar una mejora de su situación. Pero todavía no tienen en cuenta el eventual efecto del puente de la constitución. Todavía no sabemos los efectos posibles del puente de la constitución. La situación es doblemente preocupante. Estamos viviendo incrementos sin haber llegado a la Navidad ni registrar los efectos de la movilidad por el puente, ha lamentado el ministro. Por eso, independientemente de que las comunidades lo crean oportuno, vayan endureciendo sus medidas. Y ya ha señalado que la situación se seguirá analizando día a día de manera que en cualquier momento se podrán incrementar las restricciones en una determinada comunidad o en parte de ella. Esta circunstancia y la reacción en cualquier momento puede provocar incertidumbre y obligar a cambiar de planes de última hora entre los ciudadanos. Sobre todo la que ella no se ha responsabilizado, ni él, ni el conjunto del Consejo Interterritorial. Y es que desde un primer momento se dijo que el plan de la Navidad se tenía que seguir al día al día. Por lo que tenemos que seguir estando pendientes de esas recomendaciones. Sanidad ha sumado este miércoles 11.078 nuevos casos de coronavirus. De los cuales 6.196 corresponden a las últimas 24 horas. Con lo que el acumulado desde el inicio de la pandemia es en España 1.773.290. En cuanto a la cifra de fallecidos, el departamento de Salvador Illa ha incorporado 195 muertes. Y el compluto global se sitúa en 48.596. Además, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes ha vuelto a superar en España los 200.000. También hay que sumar hoy que Cataluña ha anunciado que retrasa tres días la vuelta al colegio de los alumnos después de la Navidad. Con el fin de realizar y separar las fechas de las reuniones familiares de las clases. Mientras que la Comunidad de Madrid anunciará el viernes nuevas medidas preventivas para combatir el repunte de esta incidencia. Pero no solo España, sino Francia también ha registrado hoy 17.615 nuevos contagios de coronavirus y 292 muertos en hospitales por la enfermedad. Ya hay en Francia 2.4 millones de casos y 59.361 fallecidos. El metro de Barcelona ha solicitado y reclamado un fondo de rescate. Y es que tras el descenso de pasajeros y la correspondiente caída de ingresos. Se ha visto obligado a reclamar este fondo de rescate COVID a las administraciones catalanes. El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado hoy restringir la entrada y salida de la isla de Tenerife debido al repunte de casos de COVID-19 en la isla. En la que también se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y se reduce a 6 personas en las cenas navideñas. Vamos a hablar de televisión. Vamos a hablar de NBC Universal International Networks que estrenará Almos Paradise en el canal Calle 13 en España y Universal TV en África. La dama estadounidense, el drama, quiero decir estadounidense, firmado íntegramente en Filipinas, se estrenó originalmente en Estados Unidos en el mes de marzo a través de WGN América. Está protagonizada por Christian Kane como un ex agente del gobierno que se vio obligado a jubilarse anticipadamente y ahora se dirige a una tienda de regalos en un resort de lujo de una pequeña isla tropical de Filipinas. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por vivir una vida tranquila, el agente sigue siendo arrastrado hacia el mundo de personas peligrosas y situaciones mortales. La belleza de Almos Paradise es que, como muchos de nuestros otros programas, tienen un atractivo universal. Esto es lo que dijo Dan Devin, director ejecutivo de Electric Entertainment. La apasionante serie de 10 capítulos está protagonizada por Christian Kane como el ex agente de la DEA, Alex Walker. Por Christian Kane como el ex agente de la DEA, Alex Walker, que se ha visto obligado a jubilarse anticipadamente, queriendo escapar de su antigua vida, que es un poco peligrosa. El canal Calle 13, canal del thriller en España, está disponible en Movistar Plus, Badafón Televisión, Orange Televisión Virgin, Euscatel, R y Telecable. ¿Este es el Hotel Paraíso? Mejor complejo turístico del Pacífico. El lugar ideal para retirarme, así que me compré una tienda de recuerdos para turistas sin estrés, sin dramas. Hola, tíos. ¡Policía! Menudo error. Alex Walker. El tipo es como una leyenda. ¿Le gustaría colaborar con nuestro departamento? Te recuerdo que solo estás aquí, como observador y asesor. Podría haberlos tumbado a los dos yo solo. ¿No te molesta? ¡No! ¡No! ¿El sombrero era nuevo? Un poco. Eres hombre muerto. Si me dieran un dólar por cada vez que oigo eso... Solo paz y tranquilidad. Agárrate. Olmos Paradise, estreno en exclusiva, el 15 de enero, en Calle 13. Pues el 15 de enero, Olmos Paradise, en Calle 13. Y vamos a hablar de un festival que ya hemos hablado muchísimas veces por aquí. Es ni más ni menos que el festival de San Sebastián. 66.234 espectadores. Vieron 151 películas procedentes de 50 países. En la 68 edición del festival de San Sebastián, en el que se acreditaron 2.626 profesionales. Entre ellos, 689 periodistas de 376 medios de comunicación y 1.185 profesionales de la industria cinematográfica. De los cuales participaron 487 de forma online. La memoria del año pasado se hacía referencia a récords de asistencia de público con 178.687 espectadores en 2019. Y del número de acreditaciones, que eran 4.319 en 2019. Ya entonces se advertía que era complicado crecer más, que el festival de San Sebastián llevaba años aproximándose a su techo de crecimiento. Era imposible prever entonces que los porcentajes iban a reducir entre un 30 y un 70% en la edición 68. Y aún menos que estas cifras se considerarían positivas. Pero efectivamente, este 2020, el foco del festival estaba en otro lugar. Como otras tantas empresas e instituciones culturales del entorno, se ha vivido una edición determinada por la pandemia del COVID y sus objetivos se centraron en tres. Que fuera una edición segura para todas las personas que participaron en ella. Proteger la esencia del concepto del festival, es decir, el mejor lugar para proyectar una película es una sala de cine. Y por último, conseguir una edición económicamente viable. Además de no registrar contagios y atraer el interés de más de 1.000 profesionales de la industria cinematográfica o casi 700 periodistas de 376 medios de comunicación, el festival ha operado cambios estructurales de los que ha salido agrioso y ha profundizado en su faceta online. Vistos el resultado y la acogida de las medidas, se plantea que algunas de estas novedades, como las localidades preasignadas o el carácter online y presencial en un mismo tiempo en algunas actividades dirigidas principalmente a la industria cinematográfica, se mantengan también cuando el tiempo de pandemia haya terminado. Existe una percepción general de que la celebración del festival ha sido muy importante para la industria cinematográfica española en general, la vasca en particular, y también la internacional. Medios de todo el mundo han elogiado su programación y la organización. La pandemia, que sigue sumiendo en la incertidumbre a los festivales de cine de 2021, no es el único desafío que se propone el festival. Entre sus retos figura su apuesta convencida por los nuevos talentos, que da frutos de lo antes de lo esperado en los cruces entre participantes en el foro de coproducción en NEST, New Directions o la sección oficial. También en residentes de Icusmira Berriac o los estudiantes de Elías Kekla Cine Escola. La creación del área del pensamiento y debate, su compromiso con el informe de identificación de género, al que ahora sumarán un proyecto de sostenibilidad y vinculado a todas estas iniciativas. La reafirmación en su configuración como festival de todo el año, que intensificará su presencia en y con la comunidad de la Tabacalera a lo largo del 2021. Por último, el festival agradece a las instituciones, patrocinadores, industria cinematográfica, medios de comunicación y a la ciudadanía, que lo ha respaldado en uno de sus años más difíciles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Nos subimos a los escenarios para hablar de Momo y su banda que repasarán canciones de pequeño acto de rebeldía. Gracias por ver el video. Además, se interpretarán para los asistentes algunos de los mejores temas del rock de la historia. El formato del concierto será íntimo y muy particular. Se disfrutará asentado gracias a las sillas y mesas que se habilitará en la sala Tarambana de Madrid para la ocasión. Un espectacular concierto con todas las medidas de higiene y seguridad debido al COVID-19, donde el aforo será más limitado que el habitual. Serán 35 de 90 personas. Y habrá renovación constante de aire de la sala por medios mecánicos. El concierto será el 23 de diciembre. El concierto será el 23 de diciembre en la sala Tarambana y el 15 de enero. Ambas fechas, la sala Tarambana, 23 de diciembre y 15 de enero. Ambas fechas, la sala Tarambana, 23 de diciembre y 15 de diciembre y 15 de diciembre. Ambas fechas, la sala Tarambana, 23 de diciembre y 15 de diciembre. Camino con las manos en los ojos. No quiero que nadie los vea rojos. Y me pregunte cuál es el motivo de mi dolor. Es por ti, pero solo lo sé yo. En mi amor. Empiezo a beber más de lo debido. Todo me parece repetido. Y la ciudad quiere dar la espalda a mis gritos. ¿Dónde estoy sin tus manos? ¿Dónde voy? Estoy perdido, estoy perdido En el olvido de un extraño rabriento Estoy perdido, estoy perdido Un despejismo de mí mismo al borde En el abismo estoy perdido Escucho los mensajes que grabaste Todo lo que tengo para amarte Estuvo el recuerdo de tus ojos verdes Una flor y tu odor en mi colchón Y ya nada volverá a ser como antes Puede que algún día vuelva a verte Cuando las nubes grises se disipen por fin Tus manos consigan entenderme Estoy perdido, estoy perdido En el olvido de un extraño rabriento Estoy perdido, estoy perdido Un despejismo de mí mismo al borde del abismo Estoy perdido, estoy perdido En el olvido de un extraño rabriento Estoy perdido, estoy perdido Estoy perdido, estoy perdido Un despejismo de mí mismo Estoy perdido, estoy perdido El 3 de diciembre y el 15 de enero Según el diccionario Algo extraordinario es poco común Se sale del orden O de la regla general O sucede rara vez Ser diferente Suele ser Fuente de problema Ya que en muchas ocasiones Ni el mundo Ni la mayor parte de los que la habitan Están preparados para asumir Como normal Todo aquello que se sale de la norma Sin embargo Suelen ser personas E historias extraordinarias Que logran Impactar, emocionar Y conectar Con la gente Con más intensidad Desde los inicios del canal Los espectadores de Dickies Han podido descubrir El poder inspirador De las historias protagonizadas Por individuos Que son capaces de desafiar Todos los estereotipos Romper barreras Y reconocer su originalidad Como un tesoro Que los hace únicos Programas como Grandiosa Vidas Gigantes Dragnificas O Los Intras Transition Entre otros muchos Son muestra de ello Y el próximo jueves 17 de diciembre El canal del grupo Kiss Media Vuelve a apostar Por dar visibilidad A historias protagonizadas Por personas Que se salen De la norma Con la noche especial Vidas Extraordinarias Será a partir De las 10 menos cuarto De la noche Y llegará Primero Mi marido Está embarazado Un reportaje De una hora De duración Que nos descubre La historia De dos parejas Transgénero En el proceso De convertirse En padres Por primera vez A continuación Llegará Joiti La mujer Más pequeña Del mundo La historia Contada En primera persona Por esta joven Que se enfrenta A diario A un mundo En el que Las cosas No están pensadas Para las personas De su tamaño En Vidas Extraordinarias Te invitamos a descubrir Otras realidades Estoy muy orgulloso De nuestra familia Y de lo que somos Ven con mami Ya te tengo Siempre he querido Ser padre Lo que no pensaba Es que sería yo El que tuviese El bebé Esto no es De comer hamburguesas Me gustaría tener esa excusa En Vidas Extraordinarias Mi marido Está embarazado Estreno el jueves 17 de diciembre A las 10 menos cuarto Y después No te pierdas El estreno De Jotty La mujer más pequeña Del mundo Solo en Viquis Pues solo en Viquis Jotty La mujer más pequeña Del mundo Y mi marido Está embarazado Hola ¿Qué ha pasado? Perdón ¿Eh? ¿Qué ha pasado? 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 ¡Gracias! 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 León Ferrari, uno de los nombres fundamentales del arte latinoamericano, llega al Museo Reina Sofía de Madrid. El Museo Reina Sofía conmemora el centenario del nacimiento de León Ferrari con una gran retrospectiva compuesta por 300 obras. Algunas de ellas forman parte de la importante donación realizada por la familia del artista argentino al museo, entre las que destacan uno de los juicios finales o la instalación La Justicia Quinto Centenario de la Conquista de América. El proyecto La Bondadosa Crueldad surge del acuerdo alcanzado con la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo para dar a conocer la obra de este creador en Europa. Tras su paso por el Reina Sofía, la colección seguirá su itinerario en el Van Avey Museum de Indóven y en el Centro Pompidou de París. La muestra, cuyo título se corresponde con el de un libro de poemas y colas que el artista dedicó a su hijo Ariel, desaparecido durante la dictadura argentina, pone el foco en las reformulaciones de las problemáticas que obsesionaron a Ferrari tanto en su vida como en su producción artística, tal y como comenta una de las comisarias de la exposición, Andrea Wine. Ferrari tardó muchos años en poder procesar también su propia historia y su propio hecho traumático, es decir, que él, siendo un artista crítico de denuncia, sobre todo en la época en que él se exilia en Brasil, que es la época en donde desaparece su hijo, él no habla sobre la dictadura argentina, es decir, puede seguir haciendo obra crítica. En la primera sala, el espectador asiste al juicio final, donde el autor se interroga sobre los límites entre la justicia terrenal y la divina. En Laboratorio Ferrari se explora el volumen, la escultura y la escritura como herramientas plásticas. La técnica del colas y reensamblaje están muy presentes en el espacio Arqueología Religiosa de la Violencia, mientras que en relecturas de la Biblia se reescriben iconográficamente los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los elementos religiosos dejan paso a un conjunto de iniciativas colectivas de politización artística, como Tucumán Arde, o Nosotros nos sabíamos, que se centran en la dictadura y la desaparición de personas, huellas cotidianas del horror expuestas a la vista de todos. El director del museo, Manuel Borja Villel, explica esta conexión. Un museo tiene que ser un lugar de creación, es un lugar de libertad, un museo o la cultura es el espacio en el cual los horrores y los terrores del ser humano puedan ser debatidos, puedan ser de un modo negociados en una sociedad que es muy compleja como la nuestra, como la occidental. A mediados de los 90, Ferrari toma el diario como soporte para realizar la serie de colas Nunca Más, en la que expone el desahogo de su relación directa con el horror. Arte, política y vida se entrelazan como las huellas íntimas de un artista, cuyo compromiso ético es el mejor legado para la sociedad actual. Continuamos comiando del tema y es que ya está todo listo para celebrar la primera edición de la GUP, el festival que reúne todas las representaciones de la cultura joven actual. Será los días 19 y 20 de diciembre, en un evento que reúne por primera vez el universo del gaming con la música, las batallas de freestylers y la moda urbana. Un acontecimiento que se podrá seguir en directo a través del canal de Twitch The Cup y que está encabezado por los nombres tan relevantes como el Rubius, Ivald Llanos, Auronplay o Willyrex. Los directos de Mala Rodríguez, Kit Keo, Kadi Kain o Morat, batallas con los principales freestylers de la escena nacional y representaciones de la moda urbana. Ya están disponibles la distribución por día y los horarios de esta primera edición de GUP. GUP estará presentado por Cristinini y Alba Orcajuelo y te ofrecerá ventajas exclusivas a los usuarios con la suscripción a su canal de Twitch. Que es totalmente gratuita para los clientes de Amazon Prime. Ya queda poco para el gran acontecimiento del año. GUP, una puerta a una nueva realidad. Más información sobre el festival, horarios y demás en gupfest.com ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Llega el momento de irnos de viaje, eso sí, virtual. Y es que en el contexto actual de restricciones de movilidad, el concepto Satiscations ha experimentado un auge significativo. Esta modalidad vacacional evita grandes desplazamientos y permite disfrutar del tiempo libre cerca del domicilio. En Tarragona, dada su extensa oferta de ocio, pueden organizarse planes para todos los gustos y públicos. Propuestas que invitan a redescubrir la esencia del lugar de origen, explorando atractivos que quizás habían pasado desapercibidos hasta la fecha que estaban en la wasteliz para una futura ocasión. O también para aquellos que viven lejos y van a ir a la zona de Tarragona en un futuro o planean ir. Esos son algunos de los sitios que no os podéis perder. Empezamos a tocar hierro en el balcón del Mediterráneo. Y es que uno de los principales objetivos, tanto de residentes como de turistas al visitar de Tarragona, es tocar el hierro de la barrandilla del que se conoce como el balcón del Mediterráneo. Considerado uno de los mejores miradores de España, se construyó a 40 metros de altura sobre la playa del Miracle, situada en el extremo oriental de la Rambla Nova de la ciudad. Se dice que tocar su barrandilla, diseñada por el arquitecto tarragonense Ramón Salas Irricoma, trae buena suerte. De ahí la emblemática expresión lugareña, tocar ferro o tocar hierro. Otra de las cosas que no nos podemos perder cuando vamos a la ciudad de Tarragona es explorar la vasta propuesta culinaria de Tarragona. A través de la visita de los locales en los que todavía no se ha comido, es un buen plan. Por ejemplo, la pizzería Pulvinar y el de Gusta, que destacan por su decoración realizada con vesticios del Imperio Romano. O el Domus Apricius, que además de comida ofrece talleres donde aprender a elaborar los platos de la época romana. El Barb House es otra propuesta llamativa por la estética. La house de sus instalaciones y las exposiciones que instalan en sus espacios. Para degustar la cocina local, el barquete y la palandra son dos buenas opciones. Así como el yagut, con un impecable sello de kilómetro cero, que ensalza la cocina de proximidad. Importante no olvidar una de las reinas de la gastronomía local. La gamba de Tarragona Otra deliciosa idea, comprar las típicas galletas Maginette en alguna pastelería de la ciudad, como Inservent. Y darse un buen homenaje para el desayuno o la merienda. La tercera opción que no nos tenemos que perder. Una obra de teatro en la sala La Trono. Una buena película en el cine o la visita de exposiciones en diversas temáticas. Son planes que ocupan y pueden ocupar varios días de unas staycations o unas vacaciones, con el entretenimiento asegurado. Además, la ciudad puede presumir de poseer la única obra de la provincia del arquitecto Antoni Gaudí. Se trata del altar mayor del Santuario Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Una auténtica joya escultórica, construida en mármol, perteneciente a la etapa estudiante del artista. Que años después se convertiría en el principal representante del modernismo catalán. La cuarta opción. El encanto de los pequeños comercios. El paseo por las calles del casco antiguo de Tarragona y los alrededores de la catedral. Visitando y descubriendo el pequeño comercio. Que incluso muchos residentes no conocen al 100%. Donde encontrar productos decorativos. Regalos. Accesorios. Alimentación de moda. También se propone explorar a fondo el mercado central. O descubrir las singularidades. O los singulares artículos de los mercados ambulantes de antigüedades. Que tienen lugar en Tarragona de forma semanal. Y en una ciudad con mar. Lo que podemos hacer también son actividades en alta mar. Y es que Tarragona cuenta con unas instalaciones náuticas. Que no solo están enfocadas a los turistas. Ya que los residentes también pueden disfrutar de actividades navegando por el Mediterráneo. Por ejemplo alquilando una embarcación con guía. Para disfrutar de una experiencia en alta mar completa. A través del Real Club Náutico. El club que navega durante todos los meses del año. Una cosa muy importante cuando visitamos una ciudad. Y en especial Tarragona. Es conocer a fondo la historia y la cultura del lugar. Y es que Tarragona tiene un rico pasado. Con huella en sus monumentos. Y con construcciones arquitectónicas. Más conocido por los turistas. Que incluso por los propios residentes. Es por ello. Que estas staycations. O las vacaciones. Se proponen realizar rutas guiadas. O por cuenta propia. Para conocer a fondo la ciudad. Y aprender su historia. En pocos días. Desde la visita. De todos los emplazamientos de la Tarraco romana. A la ruta modernista o medieval. La época actual. Es propicia para visitar las construcciones. Sin aglomeraciones. Complementándolas. Con experiencias virtuales. Como las que brinda la aplicación imagen. Imagen. Que permite revivir el pasado de la ciudad. Mostrando. Como eran algunos. Lugares de la ciudad. A través de la inmersión en tiempo real. Asimismo. La capital tarragonense. Que también. Es una de las ciudades referencia. En el mundo del casteller. Cuenta con diversos museos. De entrada gratuita. O de precio reducido. Además de una. Variada programación de actividades. Lo que garantiza. Una experiencia cultural. Para todos los bolsillos. Y la última opción. Hacer turismo de interior. Y es que se puede residir. O no. En Tarragona. Pero también se puede no conocer. Todos los distritos de esta ciudad. Por lo tanto. Otro plan que se propone. Es organizar excursiones diarias. Cada una de ellas. Centrada en descubrir. Un distrito. Concreto. A través de sus emplazamientos. Sacivos turísticos. Oferta hotelera. Comercios. Parajes. Y otros puntos de interior. Por ejemplo. El casco antiguo de Tarragona. El barrio del puerto. Y el serrallo. Donde se degustan. Los mejores pescados. Y mariscos. De toda la ciudad. El barrio de Boravista. O la arrabasada. Son algunos de los ejemplos. De lugares. Para descubrir. Sin salir. De esta ciudad. Además. La ciudad de Tarragona. Cuenta con una importante oferta. De alojamientos. Enfocada a aquellos visitantes. De municipios. Y comarcas próximas. Que han. Que pueden desplazarse. Con las restricciones actuales. A la ciudad de Tarragona. Y que quieren permanecer en ella. Durante sus días de descanso. Por ejemplo. El Port Plaza Apartments. Es una de las. Propuestas más destacadas. De este complejo. De apartamentos. Que cuenta con una ubicación privilegiada. Y que da acceso a las principales atracciones turísticas. De la ciudad. La ausencia de zonas comunes. Bares y restaurantes. En sus instalaciones. Evita el contacto con otros huéspedes. Así como la autonomía y la privacidad. Que confiere el hospedarse en un apartamento independiente. Por estas razones. El Port Plaza Apartments. Se alza como una de las opciones de alojamiento más seguras. Además de este establecimiento. Destacan especialmente. Por su sistema de filtración del aire. Instalado en el edificio. Cada ocho horas. Y sin necesidad de abrir las ventanas. El aire se renueva. Para reducir. La concentración del CO2. Lo que asegura una correcta ventilación. De todas las instancias. En definitiva. Una ciudad para visitar. Y conocer. Residas cerca. O lejos. Puedas hacerlo ahora. O en el futuro. Esta es Tarragona. Y entre viajes. Escenarios. Televisión. Cines. Y demás. Se nos echa el tiempo encima. Y llegamos al final. Desde Ponte al Día. Miércoles 16 de diciembre de 2020. Ponte al Día 352. Desde la redacción de este programa. Esperamos que os haya gustado mucho. Nos vemos. Volvemos mañana. Con un nuevo Ponte al Día. Sed felices. Y sobre todo. Sed buenos. Y cumplid. Con las sencillas normas. Para que podamos salir. De esta pandemia. Lo antes posible. Buenas noches. La selección de productos. De Ocio News. En Amazon. Patrocina. Este programa. Descubre la selección. en Amazon. punto ocio. punto news. Gracias por ver el video.